¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Ya en el vídeo de Tendencias 2022 anunciábamos que las cocinas con forma de puente, con forma de arco, serían una de las grandes tendencias de este año. Las hemos visto en el canal, en nuestro canal de YouTube, en muchos de los formatos. Pero hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado esta pieza, porque aquí se le ha dado todavía una vuelta más. Hemos rizado el rizo. ¿Y a qué me refiero? Hemos utilizado para formar todo este arco, que he acostumbrado a verlo siempre en un material de frente de cocina, es decir, combinado en madera o en negro. Esta vez lo hemos utilizado en Decton, el Decton Kairos. ¿Cómo hemos diseñado esta pieza? 3 metros de larga, 1 metro de alto, con altillos en la parte superior de 48 centímetros. Y ojo, porque es complicado. En esta parte también tenemos incorporada la campana. Una altura aquí abajo de 52 centímetros. Y claro, a la hora de diseñar esta pieza, aquí hay una pequeña clave, un pequeño truco, que hoy te lo quiero contar. Si te fijas, aquí arriba son 120 centímetros. 60 centímetros y 120 centímetros. Pero claro, cuando diseñas este arco, aquí vienen unas piezas. Por lo tanto, te quedas con menos medida, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer en este caso? Por lo tanto, hemos dejado 120 para este módulo, 120 para el módulo de la campana, pero el del centro, justo este, es un poco más pequeño. Lleva unos centímetros menos, son 57 centímetros. El 1,3 y el 1,3, 1,2 más o menos, más la silicona, es lo que reduce esa parte en el centro. Y además, para poder tener siempre una iluminación y tomas de corriente, se ha incorporado este perfil de iluminación, que nos da luz y nos deja tomas de corriente. Y a mayores, trae un raíl en el que puedes colgar diferentes objetos. Y ahora espera, que quiero contarte algo también súper interesante. Fíjate, este es el nuevo americano de Whirlpool. Una pieza en color negro mate, que además, por dentro, es en este color gris espacial. Te lo cuento todo en el vídeo completo de este proyecto que tienes en nuestro canal de YouTube. Espero que hayas aprendido mucho en este vídeo. Yo soy Daniel Colino. Nos vemos en la próxima cocina. ¡Adiós!